Pablo Emilio Campo Vitucay, así se llamaba el líder indígena del resguardo con hondo en el Alto Andague de Embagadochocó, quien fue asesinado en extrañas circunstancias. Pues la información que hemos adquirido de fuentes humanas de allá de la zona es que efectivamente llegaron personas fuertemente armadas hasta su residencia y efectivamente lo sacaron y le dieron asesinato y nosotros sentimos que ese no debe ser el proceder. Me imagino que deben ser los represalias de los grupos armados al margen de la ley en esa zona donde se asesinó a este líder indígena, viene operando la guerrilla del ELN y las investigaciones van a arrojar quién es el responsable de este lamentable muerte en la humanidad de este líder. Modesto Cerna resaltó que en el área de Embagadochó hay fuerte presencia del ELN. Los registros de la oficina de paz no aparece que este líder haya puesto en conocimientos si tenía algún tipo de amenazas porque cuando ello ocurre de una vez se le da el debido proceso que indica este tipo de situaciones. 24 horas antes de la muerte de este indígena, otros líderes marcharon en Quibdó por los asesinatos de sus compañeros, 10 de ellos en el último año. Sí, está muy inteligada porque realmente los órdenes públicos nos viven como amenazados a los líderes sociales, tanto como los gobernadores, a lo menos los que se defiende en el territorio, más que todo. Cada vez cuando hay multinacionales, cuando llegan al territorio, siempre nos hacen desplazamiento por orden público, como los multinacionales no vienen así como en la empresa solo, sino que vienen acompañados con los grupos armados. La ley del silencio reina en los resguardos, cuenta Plácido Bailarín. Líder indígena. Tenemos muchos compañeros, precisamente por esta misma situación, hay compañeros indígenas desplazados en las diferentes cabeceras municipales del departamento del Chocó, y que algunas familias indígenas también han tenido que emigrarse para el vecino país de Panamá, en el caso de Jurado, de Riosucio, y que prácticamente esas informaciones no se conocen porque no se están reportando. El conflicto y el terror genera ese tipo de situaciones o de sentimientos que están pasando los indígenas, que se cohiben de dar declaraciones de todo lo mal que les están haciendo los grupos armados allá en sus territorios, y desde ya mandamos el mensaje al gobierno nacional en el sentido de que no hay que seguir con posiciones radicales de cancelar las conversaciones con esta guerrilla, el ELN, porque aquí lo fundamental es que a pesar de estar con posiciones radicales, se siguen asesinando a los líderes y lideresas, entonces sentimos que allí el que está perdiendo es Colombia. La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas en Veradóvida, Catío, Chamí y Dulé, a la que pertenecía Pablo Emilio Campo Vitucay, enviará una comisión hasta el Alto Andágueda para así obtener más información de lo ocurrido, puesto que hay distintas versiones de su extraña muerte.